Este sábado, Miguel Ángel Silvestre cumple 37 años en medio de uno de los momentos más interesantes de su trayectoria como intérprete, después de que se diera a conocer al público español con la serie Sintetas No hay Paraíso, hace más de 10 años. Su romance con el personaje de Amaya Salamanca alcanzó mucha fama en el mundo de la ficción española y hace poco dedicó un guiño a esa historia de amor en sus redes sociales. Desde entonces, ha encadenado un proyecto tras otro hasta aparecer en la exitosa Sense8 y participar en la tercera temporada de Narcos. El valenciano acaba de finalizar el rodaje de uno de los proyectos más esperados de su carrera. Se trata de la serie En el corredor de la muerte, para la que se ha puesto en la piel del mismísimo Pabllo Ibar. Sin embargo, a pesar de los prometedores proyectos que afronta en su faceta profesional, esta será también la primera vez que cumpla años tras la muerte de su padre, que falleció el pasado diciembre después de luchar contra una dura enfermedad.